Bueno, pues mañana Pedro Juan se va a ir de viaje, se va a Jordania, pero los demás nos quedamos aquí. Y entonces hay que aprovechar el Black Friday. No, vaya, oye, las modas, las modas estas, ¿verdad? No veo yo cara de Black Friday. Qué horror. No. ¿No? Bueno, ¿por qué, Guillermina? ¿Por qué no? Bueno, pues porque yo tengo una forma de pensar y de ser, y es que me compro las cosas cuando las necesito. Cuando te la gana, básicamente. Efectivamente. Entonces, por el hecho de que sea Black Friday, yo me voy a volver loca a comprar cosas, a comprar cosas, porque la mayoría de la gente que compra a lo loco, luego lo devuelve. Interesante también. Y sobre todo la gente que compra online. Bueno, eso ya ni hablar. La gente que compra online, lo sé, no por mí, sino porque yo tengo dos hijas, compran online y luego piden 25 cosas y se quedan con dos. Es decir que, entonces, no soy muy partidaria de estas rebajas repentinas. Y las campañas de transporte se agradecen. Y también una cosa, y es que, por ejemplo, si yo me quiero comprar una chaqueta y quiero saber si verdaderamente se aplica el descuento, tendré que conocer el precio a priori, porque muchas veces no es cierto. Entonces te venden gato por liebre y ya lo entiendes. Claro, para eso, sí, sí, no, te hemos entendido. Para eso igual lo que habría que hacer es, a lo mejor, hoy ya no da tiempo, porque de hecho el Black Friday hoy ya ha empezado a funcionar en muchos sitios. Pero quizá una semana antes te vas, le coges la referencia del precio y luego vuelves y dices, ostras, que esto no era, ¿no? No, o muchas veces que tú, por ejemplo, necesitas un disco duro externo para el ordenador y tú sabes el precio. Y cuando llega el Friday dices, ah, me voy a comprar otro. Y llegas y resulta que te cuesta lo mismo que el que te compraste hace dos meses. Por lo tanto... Que no estás tú por la labor. Que no estoy yo por la labor. Y los demás aquí en la mesa, ¿os va el Black Friday? Contadme, contadme, contadme cosas. Es que, bueno, habría que remontarse, en primer lugar, de dónde viene esta tendencia, porque muchas veces nos encontramos con un comportamiento de consumo. Esto, desde el punto de vista del comportamiento del consumidor, desde la psicología del consumo, es un tipo de compra compulsiva. Además que impulsa, nos impulsa a todos, de alguna forma, a generar como cierto grado de histeria colectiva a la hora de consumir de una forma desaforada. El inicio de esto, la raíz de esto, es bueno tenerla clara desde un punto de vista sociológico y antropológico, nos viene de Estados Unidos. Ellos utilizaban el día siguiente, al Día de Acción de Gracias, hoy en Estados Unidos, es cuarto jueves de noviembre y están celebrando el Día de Acción de Gracias. Entonces, al día siguiente, que era viernes, aprovechaban para instaurar las grandes cadenas, unos descuentos en una serie de productos, no en todos, evidentemente, pero muy llamativos, de tal forma que la familia, que había estado unida, salía a comprar juntas. Lo que pasa es que de ese comportamiento, podríamos decir, ocasional, que de alguna forma propiciaba seguir la relación familiar de la casa al comercio, porque en Estados Unidos poca vida familiar hay, a no ser que sean procesos de compra, pocas cosas se suelen hacer en familia a nivel general. Es decir, eso era una forma de extender un poco esto. Claro, aquí en España, concretamente nuestro por ahí, esta tendencia la trae MediaMarkt. MediaMarkt fue la primera que nos lanzó en esto, que ahora ya se ha extendido, y sobre todo es muy importante que, primero, avisar a los consumidores que habría que tener un estado de alerta, porque además, y aquí nuestro compañero Diego Yepe lo podrá argumentar mucho mejor que yo en este sentido, pero hay un comportamiento de compra compulsiva que lo que te hace es que los niveles de citocina y de dopamina se disparan y entonces no tienes nunca bastante, no tienes altura. No tienes altura. No tienes altura. Entras en una dinámica... Los problemas son las endorfinas, que generas precisamente con esas dos sustancias que acabas de mencionar, que van directamente al tálamo y al hipotálamo, y lo que provocan es una satisfacción y un placer, en todo caso engañoso, porque es verdad que cuando llegas a casa y dices, pero ¿qué he comprado? Claro. El problema es que todo eso está sustanciado en las emociones, y todo lo que se pega a las emociones pues tiene unas consecuencias a veces poco razonables. En el marketing, perdón un momentito, Fernando, en el marketing hay algo que cada vez está más estudiado, y desde la psicología al consumo también se aportan visiones en este sentido, y es que el grado de insatisfacción de una persona, el grado de infelicidad, está directamente proporcional a su grado de compra compulsiva, y a su grado de comportamiento de compra excesiva. O sea, es importante también vernos en este tipo de comportamientos, cuando nosotros actuamos de esta forma es posible que haya parcelas de nuestra vida que no tengamos en el grado de equilibrio que necesitaríamos. O sea, a mí me hace falta, porque yo compro un huevo. Pero pasa una cosa, que con esto de la rebaja del Friday hace, lógicamente repercute negativamente en las pequeñas empresas y también en los barrios, porque la gente que hace, que como sabe que va a empezar dentro de una semana, la gente se contrae, se retiene, y va generando esas endorfinas que estoy diciendo. Y venga, que llega el viernes. Y entonces que llega el viernes, que llegue, y entonces salen a comprar. Pero ¿dónde compran? En los grandes almacenes, que es donde realmente pueden hacer más descuentos, porque las tiendas de barrio no pueden. Entonces, lógicamente, repercute en la economía del barrio y de las ciudades pequeñas. Fernando. No, pues que también tener un poquito en cuenta lo que se ha dicho, verdaderamente sí es un poco el jugar con la persona y todo el marketing que se está llevando para esa misma expectación de que ya vienen los descuentos, ya vienen los descuentos. Pero es verdad, muchas veces simplemente te llegan las ofertas, hasta llegar el catálogo a casa de grandes almacenes de aquí, y luego ves en la web, y es que el precio lo han cambiado, y te sale lo mismo que te iba a salir hace dos semanas. Efectivamente, claro. Yo, mi familia, tengo familia por parte de mi madre que vive en Estados Unidos, y me ha tocado vivir alguna semana, incluso semana después de Black Friday. Sí. Bueno, y esa vez nos pilló en un viaje que hicimos a Las Vegas, y ahí están los centros comerciales que son totalmente outlet. Son de marcas, pero outlet. Llegamos e hicimos, llevamos un cupón que había, te lo cambiaban por un talonario de ellos, y había descuentos sobre el descuento. Esto ya era la semana después de Black Friday. Y era impresionante ver gente que a lo mejor iba con siete trajes, chaqueta, porque le salía a un cuerpo por ochenta, y eran nuevos. ¡Ah, qué ganas me están dando! Eran cosas así. Yo a mi madre le compré, porque había sido su cumpleaños y demás, un bolso que marcaba cuatro cifras. De veras. Marcaba cuatro cifras. Sopla. El precio. El precio. Sí, sí, sí. Pero es que entras a la tienda y había gente que llevaba cuatro bolsos. Dos por cada mano. Pero era el descuento que tenía, y como llevamos un talón de descuento, pagué, yo creo, pagué tres cifras que no llegaron a los doscientos euros. Pero es que también pasa una cosa sobre el precio. Es que muchas veces te están ofreciendo marcas de las más caras que en realidad no son ciertos. No es cierto. La Guillermina está mosqueada con eso, ¿eh? No, claro. No, no es que es cierto. Tú te vas a comprar una chaqueta y dices, uy, Chanel, doscientos euros. No, eso no es cierto. Imposible. Bueno, aquí habría que seguir muy bien. Chanel outlet. El outlet de Chanel. Ni el outlet ni el outlet. Ni el outlet ni leches. No, no, no. Que no, que no. Que hay leche que no y se acabó. Aquí es muy importante seguir las recomendaciones que nos da la OCU. Una de las cosas es que lo… Estaría bien, perdona, que de un año para otro incluyan alguna recomendación nueva, porque si tú pones las recomendaciones de la OCU de 1976, con la imagen de la de 2019. Sí. Una cosa de la OCU fantástica. Un saludo desde aquí muy cariñoso a la OCU, ¿eh? Siempre. Dentro de estas recomendaciones, una de ellas es que jamás compremos un producto que no tenga el precio que estaba estipulado sobre el precio real. Sí, eso es. La identificación que tenemos del fabricante para poder en un momento determinado denunciar y poder reclamar… Pedro, todo es manipulable. Es todo. Aquí Guillermina no le dais la vuelta. Guillermina, todo es manipulable. Yo estoy de acuerdo contigo. Menos yo. Y de hecho, en el mundo donde nos movemos, el ejemplo lo tenemos. ¿Cuál? En el mundo en general te refieres. En el mundo en general. Bueno, no, pero vamos a mandar un mensaje en el sentido que nosotros también somos corresponsables de que haya un comportamiento ético. Yo más. Yo no me ha pasado, no es la primera vez que en una tienda he ido a comprar un producto, ese producto estaba identificado como un producto de marca, lo he identificado y viendo la textura, dudaba mucho que fuera de marca, me he dirigido directamente a la gerente en ese momento de la tienda para que si ella me podía garantizar, ella me dice, mire, nosotros creemos que sí, el albarán de entrada así no lo tiene, dice, llévese usted el producto con la condición de que si cualquier cosa dice, aparte nosotros hacemos la investigación de sorpresa, al mes y medio recibo una llamada de teléfono de la tienda para decirme que encantado de devolverme el importe de las chaquetas porque el producto no había sido un producto de marca. Por lo tanto, hay manipulación, lo que pasa es que tú te diste cuenta de tantísima gente que no se da cuenta. Pero lo que quiero decirte es que de la misma forma la gerente de la tienda, la dueña de la tienda, también actuó éticamente, que dependemos de la persona. Que dependemos, yo es que creo que en todo esto, como todo en la vida, hay gente que se basa por principio y puede en un momento engañar, por supuesto, porque desconoce y hay gente, por supuesto, que manipula y engaña. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque tú te diste cuenta y hablaste con la que estabas vendiendo. Pero si, por ejemplo, yo voy y compro y me voy a mi casa tan feliz y me llevo las chaquetas y no pienso en más, estoy pagando un precio que no es real por un producto que está manipulado. Totalmente. Yo digo que por mucho... Tengo entendido que las mafias donde realmente están haciendo su negocio es en las falsificaciones de productos. En la calle, en la calle, claro. De productos, de ropa, de bolsos, de todo esto. El año... Mucho más que lo que era la prostitución en otros años. Pero muchísimo más. Pues ya es un negocio. En el último viaje que hice el año pasado por estas fechas, más o menos, estuve en Vietnam y hay un barrio en Saigón donde hay un mercado, como estamos aquí acostumbrados, nuestro mercado aquí de la FICA o el mercado de Vistabella o el mercado de Santa María de Gracia. Mercados de este tipo me refiero. Pero de tiendas de primera marca de falsificación y están allí y te puedes comprar un Lacoste, te puedes comprar lo que quieras. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú eres una persona de principio ético tienes que ver, me comprende qué es lo que estás haciendo contribuyendo a ese tipo de... Sosteniendo eso. Sosteniendo ese tipo de... Bueno, Pedro, mucha gente económicamente no tiene posibles. Bien. Y entonces va y ve un Lacoste por X aunque sabe que es falsificado pero dice, pero llevo, aunque cuando lo lleve puesto se me ve un Lacoste. Volvemos al principio, el postureo. Claro. ¿Qué está sucediendo? Que tan empeñados estamos en sostener una imagen porque es lo que pensamos que se espera de nosotros. Sí, está claro. De todas formas, hay mucha gente que ya ha empezado a llamar a este día el Black Proud. Que también... Pero es cierto, el Black Proud. Bien ganado porque muchas veces tú entras y incluso simplemente las mismas marcas te tienen toda la colección por un lado y el otro es una nada. Bueno, es un gancho. Eso es un gancho. Pero al mismo tiempo y también tanto que nos estamos moviendo en medios pues como decía compramos online y demás que también los faraudes se disparan también... Quiero poner en relieve dos iniciativas que he visto en redes sociales que me han parecido muy interesantes y han aprovechado el día de mañana para tener un comportamiento solidario. Han multiplicado la tasa del valor normal de su producto en este caso son botellas de vino te comunican que vale el doble que vas a pagar el doble por ella pero que esa cantidad del doble que vas a pagar va destinada a un fin solidario y ahora no he aprovechado la campaña de Black Friday para actuar desde la responsabilidad social. Bien, yo lo que quiero decir que bueno al final todo esto muchas veces es marketing 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 pero es que no solamente es esto porque antes era un día que era el viernes pero ahora ya sabemos que esto se extiende hasta el lunes el sábado se ha intentado luchar con lo que se llama el sábado justo que es una tendencia que hay a que el sábado en cuanto a consumir productos de podríamos decir de ropa de textil con alimentación y tal consumamos productos culturales es decir váyase usted a un teatro váyase usted a es decir se le llama el sábado justo en el sentido para equilibrar el desfase del viernes vamos a movernos en lo cultural en lo cultural y luego otra cuestión que quiero hay un cierre muy bonito de estos días porque estos días no son para mí especialmente bonitos y creo que para la mayoría de nosotros pero hay un detalle muy bonito el martes que es el 3 de diciembre que es el día de las donaciones donde pues se hace una campaña para ayudar a ONG a Médicos Sin Frontera está participando activamente en esa campaña me refiero que del día de haber estado en un consumismo total pues pensemos que hay otras personas que yo creo que siempre tendríamos que estar pensando en esto es triste que tengamos días para recordar cosas pero yo creo que la visualización y la gravedad de muchos temas que tenemos pendientes pues bueno que se vayan haciendo pues yo creo Pedro perdona que te diga que yo soy partidaria de consumir menos porque tenemos de todo y ayudar más y hacer más labores sociales esa es mi opinión es decir yo puedo comprarme lo necesario pero decir bueno con esto tengo puedo vivir perfectamente voy a destinar pero no solamente el sábado sino cualquier día del año cualquier día del mes ayudar y hacer labores sociales que hay muchísima gente que lo necesita totalmente pero el hacer donaciones no solamente eran de tipo económico las que se están pidiendo para el martes día 3 de diciembre sino donaciones en tiempo en materia prima voluntariado concienciación las personas que están concienciadas como bien dice Guillermina lo podemos ejercer en cualquier momento del año pero hay personas que necesitan todavía ese toque de ese día especial para elevar su grado de conciencia yo me tengo que concienciar también de que como no como no cambio de tema Débora me va a dar un cachete que no lo voy a contar pues señor directo del programa no ha llamado usted totalmente la atención se nota que es el no no que me lo han llamado a mí que no han tenido que decirme o sea me han mirado desde el control pero ha sido la ceja derecha o la izquierda depende de la ceja ni gesticula oye madre mía cuidado que igual Isa llevan dos por uno ahora que estamos de la oferta solo mañana pues es posible